Preciosa, esto parecía que no fuera a lograrse nunca, pero de verdad, lo veo y no lo creo, te lo digo, una buena opción que tuvo el gobierno aquí, este gobierno tuvo bien. Estas son las palabras de satisfacción que sienten los aguachiquenses al esperar por muchos años esta obra que fue confinanciada entre la gobernación del Cesar, que aportó 4.400 millones y la alcaldía municipal que le sumó 2.000 millones, obra que anhelaban los más de 10.000 habitantes de barrios aledaños a esta nueva avenida. Hoy inauguramos esta importante obra, la avenida El Chivo, más de 1.000 metros lineales construidos y pavimentados, esto hace parte de la estrategia diseñada y construida por el gobernador Luis Alberto Monsalvo, 6.400 millones de pesos confinanciados por el alcalde de Aguachica, una obra muy importante, que coadyuva el proceso del mejoramiento, del ordenamiento del territorio de Aguachica, la planificación urbana y seguimos trabajando por este importante municipio. Esto era algo horrible, no se podía transitar por acá, ni siquiera ni a pie, mucho menos moto o vehículos, no se podía transitar. Asimismo, el gobernador Andrés Mesa también inauguró el parque del barrio Barahoja, donde a través de la Junta de Acción Comunal se hicieron adecuaciones locativas que embellecen y hacen funcional este espacio destinado al deporte y a la recreación. Me siento afortunado, igual que mis compañeros, de poder aprovechar esta oportunidad al gobierno del Cesar. Agradecemos al Departamento del Cesar por esta obra, a la Junta Comunal. Esta es la primera convocatoria para ejecutar obras mediante las Juntas de Acción Comunal, en donde se invirtieron 8 mil millones de pesos, siendo elegidas 144 que cumplieron con los requisitos de ley para ejecutar obras no mayores a 50 millones de pesos cada una. Agradecerle, muy agradecidos con él y esperamos que siga participando con nosotros en los demás proyectos que tengamos. Un saludo. Hasta быть. Un saludo. Un saludo.